Hey, hola mi gente, esta es la visita, te sigue, te sigue aquí, te sigue allá, te sigue donde quieras. Hoy estamos, estoy un poquito triste, mi Ted está enfermo, estamos en el veterinario, está sumamente enfermo. Desde ayer por la tarde tiene vómitos y arrea, nos encontramos aquí en el veterinario. Vamos a ver qué pasa, estoy sumamente preocupada, no sabemos qué va a pasar. Vamos a ver mi gente, qué pasa ahorita. Ya mismo nos vemos, vamos a seguir qué pasa con el bebé de la casa. Uno de los bebés de la casa, la mandona se quedó llorando porque quería venir, pero Ted se encuentra sumamente delicado, no toma más que agua y la vomita. Este es parte de cuando tú tienes animales en tu casa, que tienes que cuidarlos. Y yo tengo una cita sumamente importante a una. Bueno, mi gente, se me olvidó añadirles a esta conversación que este es un hospital humanitario donde reciben perros de todas clases, no importa la clase que tú tengas económica. Este es un hospital humanitario, muy, muy económico. Estoy muy contenta con ellos, yo llevo tres años con ellos. Este está muy delicadito, hoy pensaban ponerle el chip, el chip para cuando se pierden. Tan económico es el chip, el único que cuesta son 20 dólares. Así que se imaginan, qué barato es ello, esto es un hospital humanitario para perros. Su personal es muy, muy atento, siempre estoy contenta con ello. Ted se siente bien malito, bien malito, bien malito, estoy sumamente preocupada por él. So, tan pronto salga de aquí. ¿Estás tomando selfies con el bebé? No, 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 no lo hago todo el tiempo. Este es una de las enfermeras, no sabe que yo soy youtuber. Me voy para la casa con él, voy a mi tienda y me voy para la casa con él a atenderlo y ver algo de que esté bien. So, ya lo ven que está tristón, está tristón. So, nos vemos ya mismo. bueno mi gente aquí estamos esperando todavía quiero dar por terminada esta conversación con ustedes de mi perro aquí en el veterinario cuiden a sus perros cuando vean síntomas demasiado de GAP no los dejen de llevar al veterinario busquen soluciones busquen en el internet en su pueblo debe haber un veterinario humanitario que son a bajo botón nos sirve de gran ayuda